No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre que tú eres en mi vida Alcina, angustia y desesperación Toda mi vida estaría contigo No me importa en qué forma, ni cómo, ni dónde, pero junto a ti No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre que tú eres en mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda mi vida estaría contigo No me importa en qué forma, ni cómo, ni dónde, pero junto a ti No me importa en qué forma, ni cómo, ni dónde, pero junto a ti No me importa en qué forma, ni cómo, ni dónde, pero junto a ti No me importa en qué forma, ni cómo, ni dónde, pero junto a ti No me importa en qué forma, ni cómo, ni dónde, pero junto a ti No me importa en qué forma, ni cómo, ni dónde, pero junto a ti